Padres de familia y directivos de la Escuela Primaria José Vasconcelos de la localidad Otapa buscan conocer el destino de 250 mil pesos gestionados ante gobierno federal bajo el programa La Escuela es Nuestra, recursos que habrían llegado a la tesorera del plantel Nelly Rosaldo. Expusieron que, para representantes de los programas federales en Veracruz, la escuela primaria fue dotada de climas, cemento y plafón, destino original del apoyo adquirido. Y es que, presuntamente, la administradora de los recursos justificó la inversión bajo la entrega de facturas expedida por una tienda de materiales fechada en el mes de octubre de 2022. ¿Por el mes de octubre? Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Este, pues nada, nos han ido llevando por parte el material y el trabajo, pues desde ese tiempo para acá no se ha concluido. ¿Qué es lo que piden ustedes, señor? Bueno, pues nosotros como padres de familia queremos que el recurso se ocupe para lo que se dio exactamente y que la señora Nelly, pues nos entregue el material que corresponde, que ya se pagó con anticipación en efectivo. Sabemos que eso fue lo que hizo la señora. ¿De cuánto fue el recurso? De 250 mil. Ajá. Oiga, entonces, si existe el material, si se compró, pues nos lo han entregado. Así es, bueno, la señora se entregó facturaciones, pero en sí el material falta por llegar. Los inconformes llegaron este día a la Fiscalía de Minatitlán con la intención de denunciar por abuso de confianza a quien hasta hoy sigue fungiendo como tesorera, aunque a la vez buscaban recuperar el material para la escuela primaria. En Minatitlán, imagen del Golfo Omar Vázquez Valencia.